Te busqué y te encontré Y tu ternura inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras, solo y en silencio Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mi honor Lo importante es ver que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe mentir Mi sueño mejor Mi buen amor Mi buen amor Mi amor de verdad Mi amor de verdad Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe mentir Mi sueño mejor Mi buen amor Mi buen amor Que no sabe mentir Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Gracias por ver el video